así que como vieron aquí en méxico los perros no están en los patios están en los techos de las azoteas más seguridad pura táctica también si van a recorrer la ciudad les recomendaría ampliamente utilizar la bicicleta es lo que yo hago generalmente es más tranquilo ahorita que no hace tanto calor está súper bien así que es súper recomendado ahorita me dirijo hacia playa car que tengo muchísimo tiempo no ir vamos a ver cómo se ve la playa como ha estado la curiosidad de ver cómo se ve la playa nada más quiero grabar dónde está el hotel de xcaret bueno me vine aquí por la entrada de playa car fase 1 para no entrar ahí por el señor fox porque ya he visto desde el muelle y cómo se ve la playa entonces más bien quiero ver si puedo lograr llegar hasta donde está el comienzo del hotel de xcaret así que me voy a ir aquí por la fase 1 y voy a mirar un poco por la playa también para ir viendo cómo cómo está que es una de las playas más bonitas pero tengo mucho que tenía mucho tiempo de no venir y el agua está cristalina cristalina mucho mejor que en el centro así que bueno voy a volar el drone más adelante pero aquí la playa está genial miren nada más bueno como ven aquí está mil veces mejor que la playa del centro por supuesto es en playa car fase 1 miren qué única está la playa voy a seguir caminando voy a intentar llegar más allá de los resorts y les voy a seguir pasando imágenes pero está genial y no 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 Error gas rafal, algo que no tienen que hacer, muy bien recuerden traerse agua, algo para hidratarse si vas a caminar, voy a traer agua y me estoy curiendo de la sed, ni en cualquiera de estos resorts es imposible entrar, voy a comprar algo, además una batalla de agua debe costar como 100 pesos, así que intentaré ver si puedo llegar hasta allá y no morirme en el intento, quiero ver si puedo grabar como se ve el hotel, que hace como un año que estaba en construcción, el chino, si ustedes conocen, me había hecho unas tomas de ahí, me las había regalado y se veía bastante cerca, y el lago se veía bastante padre, entonces quiero volver a ver, espero que ya lo terminaron, a ver como se ve desde arriba. Creo que estoy demasiado lejos, quería llegar hasta allá, pero estoy muriendo la sed, y todavía me toca regresarme a pie, estoy en el Windham, yo creo que, ahora sí falta un rato todavía, creo que me voy a regresar acá, ya terminas donde comienza Xcaret, pero me muero de la sed, y realmente sí, me voy a regresar porque me va a deshidratar, y me tocó un largo camino de regreso también. Voy a ver como le hago para ver si me puedo meter a nadar, porque tengo una regla, bueno, generalmente ando solo, pero no me gusta dejar la mochila con la cámara y con el dron, todo ahí nada más, así solo me da cosa, igual no lo pierdo de vista, pero intento no meterme al agua, cuando ando solo y con la mochila y todo, pero ahorita está tibiecita y eso, no está genial, lo único es que sí me estoy muriendo la sed, quería ver si podía volar el dron por aquí, pero me ha pasado que igual los, o sea, llegue algún vigilante de los resorts y dicen que no, que no se puede, pero pues, aquí no hay nadie que está como cerrado, creo que podría volarlo, me lo he metido aquí también a nadar, como les digo, me muero el hacer, hay oxos por todo lado porque aquí no hay un oxo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya se nos hizo de noche, ahorita aquí me encontré con el copito aquí, Andreas Vegas que también está grabando, estamos ahorita en la calle corazón y esto bastante, está bastante movido la verdad, se ve muchísimo ambiente, ya se siente la navidad aquí y ya está haciendo un poco de frío y se ve que ya la gente también aprovechó para sacar sus suéteres, pero les voy a pasar unas imágenes de cómo se ve ahorita la quinta, que está bastante, ya se ve un poco mejor, también ya la han arreglado un poquito, así que ya se siente ese, ese aire navideño. ¡Suscríbete al canal! 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 los tacos de cochinita. Ahí está, Tomás de Herón, por tacos de cochinita también. Estos son los famosos tacos aquí de la 10. Estos son los accidentes que pasan porque no hay piso. Ya el compañero se metió toda su tenis ahí en el lodazal, como ven. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso aquí con Andreas. Voy de regreso a la 12. Vamos a ver cómo se ve la 12. La yaca aducada y muerta a 12. ¿Cómo crees que se ve? Pues espero que ya la partecita del piso en esa parte de la 12 ya esté al 100. Por lo menos para poder caminar bien. Y si eso va bien, yo creo que el ambiente debe estar igual. Porque ya todos los bares, en la mayoría, el 60, 80% ya están abiertos. Ahí está, vamos a dar el rol ahí a ver qué se ve. Ahorita yo creo que esto se puso oscuro. Pero vamos para la bajada de la 12. A ver qué onda. Así que bueno, después de esos tacos, aquí patrocinados por Andreas Pegas. Suscríbanse por esos tacos. Ahí está. Entonces, de aquí me despido. Bueno, espero que les haya gustado todo aquí, todo el recorrido entre día y noche. Fuimos a Playa Carpa, hace uno, y vieron que se veía excelente. Ya ahí por ese lado se ve mucho mejor. Y bueno, aquí ya de noche, aquí ya hay ambiente navideño. Así que pasen a su canal igual. Echenle ahí un like. Un like es un kilo de ayuda. Ahí está. Así que bueno, no olviden suscribirse, compartan, digan lo que les dé la gana. Y nos vemos. Menos groserías. Sí, menos groserías. Aquí Knice dice groserías. Gente muy, muy chingona por aquí. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, link. Bye. Chau.